Hoy 11 de noviembre se celebra el Día de los Veteranos, pero también se recuerdan todos los obstáculos que enfrentan estos héroes al pedir servicios de salud y beneficios cuando se reintegran a la sociedad. Gustavo Monsante nos habla sobre este olvido patriótico. Nos sentamos con que trabajan por muchos años al servicio del sistema de cuidados de salud de los veteranos. Minerva atiende a los veteranos por 22 años. Muchos de los pacientes que vienen de la guerra, muchos sufren medical trauma y pues vienen a ver los doctores aquí. Las vacunas corresponden al Estado y son mantenidas con recursos federales, así como los reembolsos y reclamos que solicitan cada uno de estos pacientes que han servido de una u otra guerra. Silvia es una de las mujeres veteranas. Ella participó en la guerra de Vietnam. Creo que uno de los más difíciles fue cuando me encontraba con una maestralladora en julio, en un julio muy caluroso, en un foxhole que era más alto que yo. Silvia guarda amargos recuerdos, pero en este caso no tiene quejas de sistema, más bien se siente muy bien servida por este. Ha venido a esta clínica todo el tiempo que ha salido. Por fin conseguí una plaza aquí, ayudando a personas a buscar empleo luego de salir del ejército. Es una de las más difíciles situaciones. Exactamente. Las veteranas que son cada vez más en las filas de las Fuerzas Armadas estadounidenses son también parte de estas estadísticas laborales, así como de los servicios clínicos y otros beneficios en los que ahondaremos bastante. Dentro de este servicio de salud, la clínica para mujeres es vital, crítico. Este es, por ejemplo, un cuarto de espera, donde las pacientes, normalmente con problemas psicológicos, con traumas, aquellas que han sido violadas sexualmente, vienen aquí a esperar, a ser atendidas por el especialista. Este es otro cuadro, Albino y Ramón, veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Ambos tuvieron que salvar otros obstáculos que caracterizaban la época, la discriminación. Cada uno de ellos tiene una historia que contar. Emociones vividas que para unos pasan desapercibidas, mientras que para otros se enclaustran en el alma. Un gran porcentaje de ellos arrastra una psicosis de guerra. El humo que ves, las metradoras que están detrás de mí, le están tirando. ¿Y lo dieron o no? ¿Le dieron o no? No, se vino derecho y nos pegó aquí. Aquí fue donde hizo la matanza a él. ¿Cuántos murieron? En ese golpe, no sé cuántos murieron, pero conocí tres. Pedazos de la historia que, como esos que hacen que las lágrimas broten de los ojos de estos bravíos hombres, que vivieron una pesadilla en el campo de batalla. Para la senadora demócrata Leticia Van de Piut, el mayor problema en la provisión de servicios y beneficios los constituyen mayormente los nuevos veteranos, aquellos que han estado en Irak o Afganistán. Entre tanto, el sistema funciona en Texas. Sin embargo, se sigue dependiendo del gobierno federal y se acumulan los reclamos. No nomás es el veterano que va a servir a todo el Estados Unidos, es toda la familia que está en el servicio para nosotros.